Los más chiquititos del Colegio Informático están en estas imágenes. Un año más, bueno, 20 años ya de que el colegio está funcionando y bueno, cerrando ahora el fin del año del nivel inicial, así que con la colación de los chiquitos que terminan su preescolar e inicia el año que viene su primer grado, así que felices por tener a estos niños disfrutando de este último día y bueno, con toda la familia educativa del colegio que para nosotros es tan importante, que siempre están presentes acompañando a sus niños, apoyando en la formación de los mismos, así que bueno, una fiesta, realmente una fiesta. Es tiempo de balance, ¿se lograron los objetivos? Sí, se lograron realmente. Al mes de principios de noviembre ya no teníamos más lugar para inscripciones, para el nivel inicial, para el año 2013. Realmente una demanda fantástica. Los padres de corrientes saben del trabajo de nuestras docentes, del trabajo de los directivos, de los coordinadores y bueno, nos eligen como institución para educar y formar a sus niños. Se viene el tiempo de la colonia de vacaciones. Sí, empezamos el lunes 10 con la colonia de vacaciones hasta fin de diciembre, fines de diciembre. Así que bueno, los invitamos a todos, lo hacemos en el campus del colegio, con natación, entretenimiento, creatividad, bueno, todo lo que un niño necesita para ser feliz y como que no se termine en sus clases, sino que puedas ir compartiendo con sus compañeros. Y también invitamos a chicos de otras instituciones que quieran venir a nuestra colonia, el espacio verde es precioso y va a ser un tiempo de disfrute realmente. Gracias. Gracias a ustedes por estar siempre presentes y gracias a todas las familias por acompañarnos siempre y apoyarnos y hacer de este Colegio Informático San Juan de Vera una institución educativa que valga la pena y que sea una propuesta válida de calidad para los padres y los niños. Gracias. Gracias. Gracias.